. ¡Pávula! ¡Pávula! ¿Esto qué es? Buenas... ¿Qué haces aquí? No, tío, uno que empiezan las cosas y no se acuerdan bien de lo que está haciendo. Empecé hace un año y medio, hasta que construí aquí una campaña a los chiquillos, y lo estaba haciendo desde dentro y fíjate, y me quedaba cerrado dentro. ¿Por qué no te sale, no te saca tu suegro? Que va, no me hablo con él. ¿Desde entonces no te hablas con él? No. ¿Y cómo te entiendes? Pues esto, algo a lo mejor, así y eso. ¿Cuánto tiempo lleva? Un año y medio. ¿Un año y medio? Hasta que me saque, porque dice que hasta que no tenga el testamento hecho no me saca de aquí. ¿Te da de comer o qué? Sí. ¿Y la plátano? ¿Siempre plátano o qué? Todos los días. Lo que pasa es que... Como no me hablo, me comunico con él. ¿Qué te ha traído, un libro de colorear? Sí. Y a lo mejor le digo los plátanos, como no me hablo con él, le pongo... ¿Y le da igual o qué? Y le da igual. Pero ya es que no es eso, ya es que... ¿Te ha cagado y te limpias? No. ¿Y sigues sin hablarle, no? Sí. ¿Y qué haces para que te saquen de aquí? ¿Se te ha ocurrido algo de llamar la atención a la gente de fuera? Ahora, como está de moda lo de los móviles de los mensajes, me he hecho un cartel. Para salvar a la Toñi, envía... Toñi al 5, 4, 5... ¿Y han enviado algún mensaje? Todavía no he recibido ninguno. Pero claro que se me ha quedado el móvil sin batería, como llevo año y medio. Y como no me hablo con mi suegro, pues él no me da el cargador. ¿Quieres hacerle algún gesto para que... Sí. ...tube a la gente de la tele? ¡Ajín! ¡No choques! ¡No choques! Si vea a la policía o hace prona, me ha dicho, hombre. Mira, suerte. Pero también me ha puesto... Bueno... Tan malo o no es? Me ha puesto los cartones estos para que no me den sol en la cara. ¿Es buena persona? En el fondo es buena persona. ¿Y el sombrero? Y el sombrero... Y me ha echado el sombrero y me he puesto los cartones estos. ¿Y la ropa? ¿El traste así o el traste? Yo me hablo contigo, lo sé. ¿Es buen día? Buen día. No hay nadie. Valeu.